Muy buenas amigos, aquí McLeod83, un día más, ¿qué tal estáis? Espero que todos y todas estéis bien Pues nada, venimos del anterior capítulo de ganar dos partidos Tenemos aquí, fichamos a Reus, el gran fichaje Yo creo que va a dar mucha guerra aquí en el Barcelona Y con esto esperemos a ver si conseguimos algo grande con el Barcelona Mi idea es ganar por lo menos la Champions y la Liga Y sería para mí eso, la meta a seguir Pues nada, vamos a tener partido contra el Celta en esta ocasión Así que vamos a jugar Bueno, pues vamos a empezar este partido Habrá que intentar ganar contra el Celta Y ya sabéis, hay que sumar de tres en tres Uf, paradón, paradón de Tain Stiger La primera que ha tenido el Celta Y esperemos que sea la última, madre mía Uf, qué buen balón lo ha robado Rubén Castro Pero cómo me fallas eso, cómo me fallas esto Ay, 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 mamma mía, mamma mía Fíjanos aquí la ocasión que ha tenido Qué bien han robado ahí el balón Rafinha Y Rubén Castro Joder, esa era para meterla, macho Ahí estamos Arda Turán que le pasa un pase en profundidad Para Luis Suárez Y Luis Suárez que es el crack Cómo no, no falla Esta vez no la falla Menudo nueve Ahí tenemos el delantero centro del Barcelona Fijaros aquí Qué buen pase Lo ha puesto Arda Turán Y Luis Suárez que no perdona Bien ahí para Messi Buen pase Ojito, ojito Menudo Él la dejaba al defensa, macho Te giraba en el suelo Cambio de dirección Y Messi, cómo no, haciendo las suyas Fijaros aquí qué bien Lapa ha hecho un pase Y Messi aquí, tac Ha cambiado Le ha dejado al defensa Mirando el balón Uf, mal pase Menos mal que Tiger Steger Ha estado ahí espabilado Cuidadito, cuidadito Que se va por velocidad Uf, al palo Al palo y nada La segunda no ha podido ser Cago en la leche Ahí nos han cogido Ahí está Hernández Madre mía Espérate que nos empata en el partido Fijaros aquí Qué contra del libro Qué bien Buah Qué mala defensa Buah Al palo Y menos mal Que estaba ahí Porque si no No ya la metía Ya pasamos para Messi A ver si saca un buen centro Ahí Caracolea Sí señor Sí señor Sí señor Ahí está Luis Suárez de nuevo Ahí haciendo de las suyas Sí, sí, sí Aquí estamos Fijaros ahí que bien Le ha robado el balón Vidal Y Messi que ha centrado ahí Una maravilla de centro Luis Suárez que no perdona Esa es mi loco Ahí está Messi que pase Paca al cácer Casi la mete Menudo pase de libro La ha hecho Messi Ahí está Final del partido Celta 1 Barcelona 3 Bueno pues ahí está la estadística Celta 45% Barcelona 55% El Celta ha tenido 4 tiros 3 a puerta Nosotros hemos tirado 7 5 a puerta Bueno pues ahí seguimos en cabeza Sacamos un puntito al Real Madrid Bien El Rayo parece que Creo que ha perdido Habrá empatado Si empatado Porque solo sacamos 2 puntos Con lo cual Pues esto va bastante bien Va cogiendo forma Hay que intentarse irse un poco Si queremos ganar la liga Ya sabéis Hay que sumar de 3 en 3 Y no perder partidos Bueno pues tenemos partido Contra el Everton Pero ya que ya hemos quedado Primeros de Clasificación De De Champions Pues lo va a jugar la máquina Porque no tiene sentido Que lo juegue Vamos a ir Bueno pues ahí Seguimos en Primera posición 15 puntos Vamos ya Bueno bueno Pues como ahí pone Tenemos una oferta Por bus Que nos ha llegado Vamos a ver Que nos quieren dar Valor de mercado Y me das 24 No 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 Si lo quieres fichar A pagar por lo menos 30 Por 30 Igual lo vendería Y digne Digne le tenemos aquí En la recámara Por si acaso Lo queremos vender Vamos a ver Si podría rascar A 50% Lo vamos a poner A 50% Porque me parece Poco dinero Es un jugador Que lo uso Con lo cual No quiero venderlo Entonces tendría que ser Una oferta buena Para poderlo vender Bueno pues tenemos partido Contra las palmas Así que nada Vamos a jugarlo Mentalidad 100% Positiva Vamos a ver Si llegamos Los 3 puntitos Bueno pues vamos a empezar Este gran partido Vamos a verlo Ahí estamos Vamos a pasar La bola Tranquilamente Vamos a jugarlo Con cabeza E intentar sacar Los 3 puntitos Porque es un partido Para sacar los 3 puntos Sin duda Oh Que mal Pensaba que no iba a entrar Menuda cantada Que ha hecho ahí Steinsteiner Si no me equivoco Vamos a verlo Otra vez repetido En la repetición Aquí fijaros Ni me he dado cuenta Del gol Ahí para la leche Mira que pase Oye Oye Steinsteiner Por favor Se ha ido por la mitad De la portería A ver Ahí está La controla Tampoco te creas La tiró fuerte Uh Que buen pase ahí Para Paco Alcácer Venga no me falles No me falles Ahí está Gol de Paco Alcácer No perdona Le hemos dado Una oportunidad Para no poner a Luis Suárez Le hemos dejado Y no nos ha fallado Ahí estamos Sí señor Fijaros aquí Que bien Messi Menudo pase Se la ha hecho Le ha dejado A la defensa Del Palmas En pelotas Bueno pues habrá que sacar La artillería No podemos empatar Este partido Así que sacamos A Neymar Rakiti Y Luis Suárez Vamos a sacar Con Messi A ver si hacemos algo Ahí está Cabeza Tenta Pena Ahí está Qué buena jugada Qué buena jugada Sí señor Para adentro Ahí está Neymar Qué bien se ha desmarcado Qué bien jugado Sí señor Chupándose el dedito Como los niños Fijaros aquí Qué bien Le ha quitado el balón Ahí se lo ha pasado Para Messi Messi Luis Suárez Jugador Y Neymar Que se ha quedado ahí Frente al Porteno Perfecta definición Ahí está La ha visto para Neymar 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 Ahí está Menudo cambio Que hemos hecho con Neymar Ha venido muy bien Pues nada Parece que esto va Llegar a su fin No 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 Que tiene la última Menos mal Que no han dejado seguir No menos bien Aquí están Los tres puntitos Sí señor Los tres puntitos A la saca Bueno pues aquí están Las estadísticas 57% de posesión De balón Para 43 de las palmas Hemos tirado 8 tiros 4 puertas Y se han tirado 1 Una puerta Que ha sido el gol Luego nos han llegado También pero no han creado peligro Bueno señores Pues con esto Seguimos a ver La clasificación En cabeza Ahí estamos Siguiéndonos Por el Real Madrid Rayo Vallecano El Atlético de Madrid También está metido En la pelea Y luego ya se rompe Ahí una pequeña brecha Que ya estaría De Granada Levante Bueno pues nada Voy a dejar este capítulo Aquí Espero que os esté gustando Ya sabéis Apoyarlo con un like Suscribiros a mi canal O dejar cualquier comentario Debajo del vídeo Y os contestaré En todo lo que pueda Así que nada Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!